Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy, hoy estamos al tercer día de el reto del pollo y hemos llegado a 20 millones, de hecho diría que estamos como a 25 o 30, muy sorprendido pero como estáis viendo en el título y en la miniatura, hoy vamos a maxear la cuenta hasta el mismísimo nivel 120 nivel Liga Squad, ya va siendo la hora, ya lo hemos dejado pasar, he estado acumulando muchísimas recompensas y por si acaso tengo un montón de ases en la manga, lo primero, estará dando placer o incluso ansiedad ver que están prácticamente todos los personajes para subir de nivel, incluido el cult de ayer Seguidamente, tengo aquí 20 pollitos, 20 gallinas que debes canjear si no quieres quedarte sin ellos porque fijaros que quedan menos de 20 horas Seguidamente, tengo aquí a Tara, que me ayudará por si tengo que abrir un cofre o lo que sea que haya aquí que espero que no sea un cofre doble Y por último, pero no por ello menos importante, tengo aquí el pase de gemas con un mínimo de 3 cofres 10.000 de oro y bueno, el rey royal que está ahí y bueno, ya no me gustaría tener que pasar del cofre doble porque, aunque hay ciertas recompensas Quiero, me gustaría poder subir con todo lo que he estado acumulando Dicho esto, vamos a darle sin más preámbulo, objetivo Subir a la mismísima Liga Squad de una vez por todas y empezar ya a traeros contenido bien duro y bien estructurado No me voy a alargar más No creo, no creo que fuéramos a llegar hoy a ninguna ultra Sería la sorpresa del vídeo, sería la sorpresa Empezamos con un barbarito bebé, algo modesto, algo sencillo Estaba claro que no podría ser mucho Y con un modesto duendecillo No hay ningún problema, a veces se llora, a veces se gana Fijaros, aquí ya estamos contando con 5 mismísimos Greggs Que nos llevan prácticamente a nivel 112 Y a nuestro séptimo Greggs, super madre mía Van a llegar los ultras antes de lo que yo pensaba, eh Madre mía del señor ¡Cult! Ay Dios mío, me dicen, estoy nervioso ¡Cult! Quedan 5 5 Col clásicos para obtener nuestro primer cult Es que cuando, cuando, ni hablarse ya Estoy nervioso, estoy nervioso Vale, el primo Vamos con 4 el primos Que no está nada mal Aún nos faltan bastantes para ultra Y ahora vamos con la gallina Que muchos de ustedes vais a poder maxear casi seguro Con todo el reto que tenemos ahora de la gallina cinturón negro Pero hemos obtenido 4 Vamos aquí con 2 médicos Humildes, constantes y buenas personas Dynamite, que tenemos también únicamente 2 Pero va muy bien Montapuerquitos, que también tenemos 2 montapuerquitos Que no nos podemos quejar ¡Brujita! Bueno, parece que vamos hoy de 2 en 2 Sin prisa, pero sin pausa Vamos aquí con el pequeño rey bárbaro Que nos da, además, un rey bárbaro clásico Para obtener nuestro segundo Nuestro segundo rey bárbaro super Bueno, de aquí a que yo lo obtenga Vamos aquí con una unidad de reina arquera Que me hubiese encantado obtener la tercera Pero bueno, a veces se gana y a veces se pierde Shelly, que, bueno, tenemos 6 también en super Nuestro amigo Bo, que también se acerca La verdad que me quedan poquitas y eso me alimenta las ganas de jugar Obtenemos aquí nuestras 3 Bea Que también van ahí acumulándose poquito a poco Una curandera guerrera bastante humilde Vámonos con Mavis, que sí que tenemos 3 Y nos van a permitir obtener nuestra septimísima Mavis Super cuidadito aquí, que Mavis puede ser otra de las grandes finalistas Mercader, dame 3 Mercader también a 6 Estoy... ¿Veis? Es que hay un montón ya que vas diciendo Uy, 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 que se acercan Vale, 2 Pams Bastante humildes, bastante normalitas Vamos con el rey royal Una unidad, una unidad de rey royal Madre mía del señor Mortis ¡Oh! Un mortis que nos da, un mortis clásico que nos da Un mortis super No está nada mal Bueno, mi segundo mortis A veces se gana, a veces se pierde Bien, tenemos aquí 3 matones Que están también Very, pero que very good Chica tanque Tenemos 2, la verdad, de las unidades Que más difícil veo para subir Más que la mismísima reina arquera ¡Mago de hielo! Uno Otra unidad que me está costando Sudor, lágrimas y esfuerzo Estaría muy bien subirlo en este vídeo ¡Jesse! Una unidad Fijaros que también se ha hecho rogar ¡Doctor T! Una unidad Vale Cuidadito Y dirás, Samuel, ¿se te han acabado? No hemos acabado como bien sabes Hemos obtenido, vamos a canjear 5.000 moneditas de oro Que nos vendrán genial ¡Un lote de emojis! ¡Wow! ¿Estás sorprendido tanto como yo? Déjamelo en los comentarios Mira, hasta Greg está cantando ¡Hostia! Este emoji está bastante guapardo ¡Oh! ¡Doble emoji épico! Bueno, el vídeo ya 200.000 likes 20.000 de oro Nada mal Y cuidadito aquí con el cofre doble No caigáis No caigáis en la trampa No vamos mal No vamos nada Pero que nada mal ¡Tienda! 20 pollitos Por ser uno de los mejores Player jamás existentes Y fijaros que me dan Otra unidad de pollito La verdad Muy humilde Muy buena Y muy reciente Nos venimos al pase de gemas Y vamos a ver Si nos pudieran salir Magos de hielo Es lo que más me interesaría abrir Independiente Es decir Me puede salir de todo Bueno, me da 6 mitad Gracias Eres muy amable Supercell Eres muy amable Perfecto Vamos a poner A ver Otra vez Mago de hielo Estaría muy bien Mago de hielo Mira, súper grande Omega ultra Súper inmensamente grande Diría Nada Oh, épico Súper mega ultra Súper grande también Como yo me esperaba Y como nadie Vale 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 Vamos a pillar esto por aquí 12.000 de oro Que están también Bien fres Bien rico nudos Y bien Suculentos Me han salido Claro Digo Porque me salen aquí Notificaciones Maravilloso Cada vez tenemos Más emotes Que bueno Supongo que Está bien Está bien Vamos a subir de nivel Lo que nos han dado Que son Dos unidades Pollo Que nos dan Que nos dan Una unidad De pollo Clásica Que nos dan Hostia 8 8 Súper Gente Puede que al final del reto Obtengamos nuestro primer Pollo ultra Eso me fascinaría Pero me fascinaría De sobremanera No te voy a engañar Vale Tenemos aquí Dos nitas más Que las vamos A subir de nivel Muy pero que muy bien Tenemos aquí Bueno Nivel 116 Estamos a 4 niveles Y dirás Samuel ya está De eso nada Monada De eso nada De hecho De hecho Nos venimos aquí La tienda Cosa que no debes hacer jamás Y voy a comprar El mago de hielo Para levelearlo ¿Por qué? Porque voy a actualizar La tienda una vez Y me va a dar Gratis Dos el primos Y otro mago de hielo Para levelearlo Y tú dirás Samuel te has vuelto Totalmente loco Actualizo otra vez Y me da el mago de hielo Para levelearlo Porque confiábamos No confiaste Yo sí Yo sabía que el juego Estaba diciendo Samuel Llegó el momento Y aquí Me lo ha dado Me lo ha otorgado Con todo el poder Del amor Y del corazón Y dirás Samuel Basta Contrólate Y te diré Vícareful Porque aquí hay Ricas unidades Para subir Muchos nivelitos Muchos Pero antes Vamos a subir A nuestro maguito de hielo No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Repitamos No me lo puedo estar creyendo Que se viene Nuestro primer Maguito Super mígalo Pum Reventando Como se tiene que reventar Eh Guapísimo Tengo que decir Que está Guapísimo Acumulando recompensitas Vale Cosas importantes Eh Puedo canjear Puedo canjear Aquí algunas recompensas Más No te engañaré No te lo negaré Pero para ello Bueno no Voy a traer Unas partiditas Voy a canjear Las partidas Por los cofres Que serán Las que nos van a permitir Subir El resto De niveles El cofre Número 2 Porque el primero Se me ha olvidado compartirlo Nada humilde Va a ser Bueno un común Podría ser Colt Y alegrarnos la vida Bueno ha sido 4 humildes Barbaritos Y seguimos para bingo Segundo cofrecito que abrimos A ver Bastante humilde Espero también Especial Bueno Bueno Mientras no sea un mago de hielo Lo que me he gastado No sabéis la cantidad De montapuercos Que me están saliendo Os lo digo Muy Pero que muy en serio Vamos a la última Bueno ahora si que si Ahora si que si Espero que sea este El último cofrecito Del día de hoy Bueno Nos dan pollitos Nos dan pollitos Como me esperaba Bien En lo que En lo que hemos estado jugando Han pasado varias cositas Así que voy a aprovechar Para canjear Que encima Hemos podido utilizar El hechizo De torretitas Si nos venimos por aquí Veréis que ya puedo canjear Mis 2000 de orito Mis llavecitas Unos martillitos Bastante humildes 3000 de oro extra Y el último cofre Y el último cofre épico Que me van a regalar Que yo sepa Al menos Hasta ahora mismo Con 5 unidades De mortis Últimamente me salen Muchos 5 Últimamente me salen Muchos pero que muchos 5 Bien Gallina Nos han dado Una unidad Maravilloso No hay ningún problema Voy a tener que utilizar Mi última carta Para asegurar a Liga Squad Y no me va a hacer gracia Montapuerquitos Si que nos han dado Unos poquitos Eso si es totalmente Pero totalmente Cierto Y nos quedamos Me gustaría saber A cuanto nos hemos quedado Bueno Nos hemos quedado Oliendo Oliendo Percibiendo El nivel 117 Nos quedan 1 2 3 niveles Prácticamente Así que Es la hora De utilizar El último Poder Para poder subir Estoy hasta sudando De la presión Que me da esto Y si Efectivamente Estamos sufriendo Estamos llorando ¿Por qué? Porque estamos aquí En la tienda Cosas Comprando No No lo sé Yo aquí Estoy humildemente Humildemente Comprando Mis unidades Comunes Como el que no quiere La cosa Porque yo he prometido En este vídeo Que íbamos a maxearlo Hasta llegar Al máximo Y puede Y solo puede Que no esté saliendo Muy rentable Puede ser Puede ser Depende de cuántos likes Y cuántas visitas Dejéis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí hay Mucho de lo que hablar Tenemos 116 A nada De canjear Podría canjear Ese cofre doble Estoy 100% seguro Pero nuestra misión De hoy Subir niveles Dos duendes Que me dan el nivel 117 ¿Cómo que no me dan El nivel 117? Bueno O sea que A 5 A 5 de experiencia No digo nada Greg Nos dan 5 unidades 5 unidades No humildes Que eso está muy Pero que muy bien El primo Una unidad Vale, vale No hay ningún problema Gallina Una unidad Porque así funciona El buen medic Nos quedamos A nada De poder obtener El cuarto En super Me pongo triste Me pongo Bastante triste Por fin Montapuerquitos Ya era hora La verdad Montapuerquitos Era el momento Era la hora Subimos de nivel Al nivel super Nuestro cuarto Montapuerquitos Que no está nada Para que nada mal Selly Una Está muy bien Una unidad Bo Ahora sí que sí Bo Bo nos va a dar El octavo Bo Super Be careful Be careful ahí Be careful ahí Bea Nos da 2 Y nos quedamos Tío me estoy quedando A 1 de todo Y me está dando Me está dando El soponcio Pam 2 Y de nuevo Me quedo a 1 No estoy entendiendo nada Matón 1 Que no me quedo a 1 Menos mal Penny 1 Que no me quedo a 1 Menos mal Mago de hielo 2 maguitos de hielo Y ahora vamos a ver A cuánto nos hemos quedado Porque yo diría Yo diría Ay Nos queda nada Gente nos queda Nada Pero nada es Nada eh No me dejan abrir El cofre épico Me obligan a coger El cofre doble People Me obligan a coger El cofre doble No puede ser Mira Yo voy a decir una cosa Y es la siguiente Con este Cambio Mortal Tenemos Las últimas unidades Es decir Estoy seco Estoy volado Estoy No hay código Samuel y Malimón Pero por favor deja tu like Por el amor del señor Deja tu like Por el amor del señor No sé Si nos da para subir No lo sé Soy totalmente sincero Estoy A una unidad de bárbaro De conseguir Mira Uno Uno Yo hoy me estoy Me estoy poniendo Me estoy poniendo bastante nerviosito Me estoy poniendo bastante nerviosito Una unidad de duende Que está Bastante bien Bastante humilde El primo Tenemos tres Tenemos tres primitos Que nos dan el nivel Ciento diecinueve Madre mía del señor Madre mía del señor A ver Me quedan tres personajes Para subir Y en el nivel Ciento diecinueve Estamos Estamos un pelín lejos Estamos un pelín lejos No te quiero yo No te quiero yo mentir Dinamike Tiene uno Dinamike No nos ayuda en esto Mavis Uno No No nos ayuda en esto Mago de hielo Tío Todos Todos los tengo en uno Y por último Jesse Que me da Uno Perfecto ¿A cuánto nos quedamos? ¿A cuánto nos quedamos? Por curiosidad Nos quedamos a la mitad Es decir Necesitamos Unos ocho personajes Ocho personajes Aquí Ya no hay nada Es decir Ya puedo pillar cofres dobles Pero Pero No hay No hay nada de nada Y en reclamar recompensas Tenemos el cofre épico Diez mil de oro Pero el cofre doble Puede que sea la clave De subir El último ápice De nivel Nada Se acabó Le he metido Veinte pavardos He dicho Se ha acabado aquí Se ha acabado aquí El tema Como no me dé Como no me dé Con el oro que tengo Veamos Trescientos aquí Aquí otro Sesenta Cuidado Aquí hay que calcular Como si fuéramos Genios Son tres Cuatro Cinco Gente Yo no sé si me da Y tengo No te voy a Tengo miedo Tengo mucho miedo Pero cuando digo miedo Es el extremo miedo De la muerte Y la destrucción A ver A ver A ver Yo creo Yo creo Que la clave Va a estar En coger A Doctor T He cogido todo Lo de la tienda Por favor Juego Dame 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 Noticias Cult Cult Ay Colt Que se queda Dos de la Ultra Colt Se queda Dos de Ultra Madre mía Del señor Colt En el siguiente vídeo Lo tenemos que subir Si o si Shelly Vale Shelly nos da Una evolución Que nos da la séptima Vale 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 Podemos conseguirlo No quiero mirarlo Jessie Seguimos nivel 119 Madre mía Del señor Cuanto nos queda Cuanto nos queda Lo tenemos ya gente Lo tenemos ya Vamos A nivel 120 Ay dios mío De mi corazón Que no llegamos Nivel 120 Nivel 120 Mi gente Nivel 120 No me lo puedo estar creyendo He tenido que fundir Todo Es decir Me he quedado Para llegar Míralo Has llegado A un nuevo mundo Ay Madre mía Del señor He tenido que gastar Todos los recursos Que tenía acumulados Todos Es Todos Y estamos En que he puesto 820 Bastante humildes De mi parte Bastante 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 humilditos La verdad No te voy a engañar Aquí no sé si estáis Algunos de los que os conozco Pero Gente Yo lo dejo por aquí Yo ya He fundido He fundido todo Bueno me han dado algo Claro me han dado Enhorabuena Un bárbaro gratis Oye Un bárbaro gratis Que me da para Pin Pon Y ya está Y un octavo Madre mía Estoy flipando Gente Videazo Quien diga lo contrario Me va a echar a llorar Y nos vemos ya En el próximo vídeo O lo que sea Estoy Estoy saturado Dejad like Comentarios Y decirme Cual creéis que va a ser El siguiente personaje ultra Bye bye